Si, por ejemplo, tuviéramos que mi unidad, mi bandera tuviera que asaltar esta posición, pues nosotros vendríamos un día antes o dos días antes ya, dependiendo de la misión. Normalmente la aproximación sería por la noche, para no levantar sospecha y demás. Y lo que se trataría sería de infiltrarse en una posición en concreto para observar la posición enemiga a la cual usted está interesado, atacar o hacer una posición en concreto y sacar inteligencia de la misma. Sacar y decir qué personal hay, qué armamento hay, si hay vehículos. Y esa serie de información se manda al escalón superior y ya el escalón superior decide si se puede atacar por un sitio, por otro o no atacar. Sobre todo la misión principal es eso, para ayudar a la decisión del escalón superior y luego, aparte, abatir objetivos a larga distancia. Los tiradores de precisión pueden participar en cualquier tipo de operaciones, tanto de mantenimiento de la paz, como operaciones en una guerra abierta, como tenemos en el caso de Ucrania, o incluso insurgencia, contra insurgencia, en cualquier tipo de escenario también puede combatir, tanto montaña, bosque, nieve, cualquiera. En el proceso del disparo, el tirador y el observador adoptan la posición, se hace una aproximación y un acecho antes, y una vez que está en la posición, el observador saca la distancia al objetivo y los parámetros meteorológicos y eso directamente hace su cálculo de lo que hay que meterle al fusil y directamente se lo pasa al tirador, el tirador lo pone y ya se efectuaría el disparo. De las cosas más complicadas es el viento. Actualmente tenemos el HK G36, mejorado con un kit de tirador selecto. Luego, si subimos en calibre, el siguiente es el Akurashi, que lo tenemos por aquí, 7,62x51, calibre medio. Luego, como reciente integración, se nos ha añadido el 338, que tiene una mejor balística y mejor alcance que el Akurashi. Y por último tendríamos el Barret, que es 12,70x99, que es antimaterial y sería el calibre superior que tenemos en este nivel. Ha estado en distintos continentes, en distintos países. Ha estado en la antigua de Afganistán, luego aparte han estado en Irak y en Mali también, y en el Líbano. En una disciplina, en una forma de trabajar, en una forma de vida, realmente muchos de nosotros somos más que compañeros, somos una familia, la familia legionaria que se llama. Entonces, al final esa mezcla de factores es lo que hace que a uno le atraiga sonidad. Gracias por ver el video.